¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Es jueves 29 de agosto, una jornada en la que la provincia de Valladolid está en alerta amarilla por probabilidad de tormentas a lo largo de la jornada, algunas fuertes y con granizo. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en notable descenso, quedándose en los 30 grados. A esta hora tenemos 28 en el centro de Valladolid. La factoría de Renault en Valladolid ha retomado el turno de noche con la contratación de 500 nuevos trabajadores. Liria Veiga. La dirección de la empresa ha comunicado hoy esta decisión motivada por los lanzamientos de los vehículos Nuevo Captur y Symbioz que se fabricarán en la factoría Vallisoletana. Los perfiles más demandados son operarios de automoción, pero también carretilleros, soldadores, pintores y retocadores. Además, destacan desde la empresa de El Rombo que para los puestos de operario de automoción no es necesaria una formación específica, solo ganas de trabajar. Sergio García, secretario general de comisiones obreras Renault Valladolid, ha celebrado estas nuevas incorporaciones y espera que los nuevos contratos se conviertan en indefinidos en un futuro. Va a aumentar la producción diaria a 1.115 vehículos por día, lo que para Valladolid es una gran noticia porque tendremos que poner medio turno de noche, lo que conlleva también aumentar la plantilla en 500 personas que serán de nueva contratación, de las cuales ya 200 han sido contratadas. Lo que esperamos es que se mantengan el tiempo y estos contratos que se están haciendo ahora se puedan convertir en indefinidos en el futuro. Y estamos a las puertas de que arranquen mañana oficialmente la feria y fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo con el desfile de peñas y el pregón. Será el sábado cuando abra la feria de folclore y gastronomía. Sobre este emplazamiento ha hablado hoy el Grupo Municipal Socialista que denuncia el retraso en la construcción del nuevo recinto. Aseguran que este espacio debería haberse inaugurado en estas fiestas y consideran la demora injustificada lo que revela, dicen, la negligencia del equipo de gobierno de PP y Vox en el Ayuntamiento. Pedro Herrero es el portavoz del Grupo Socialista. Le dejamos el proyecto hecho, dejamos el emplazamiento fijado, dejamos puesta también la fecha, en fin, estaba todo previsto. Como saben, este cambio deriva de las obras que tenían que haber empezado también hace ya más de un año de la nueva ciudad deportiva de Real Valladolid. Sin embargo, son las segundas fiestas del señor Carnero de la Alcaldía y seguimos en la ciudad deportiva, seguimos también sin el recinto ferial y no tenemos una fecha todavía. Dicen que para el año que viene ya lo veremos. Desde el equipo de gobierno, el concejal de movilidad Alberto Gutiérrez Alberca se ha defendido en que se ha mejorado el proyecto dejado por el anterior equipo de gobierno y que la actuación, dice, empezará en el mejor momento cuando terminen las fiestas. En este caso, la ejecución de un nuevo recinto ferial va a ser una gran infraestructura que durará muchos años y que va a comenzar, puesto que está ya propuesta la adjudicación a la empresa contratista, en el mejor momento, que es que es cuando finalicen las ferias actuales, puesto que este recinto sirve como estacionamiento a muchas de las actividades feriales. La nueva macrotienda de Zara, en Valladolid, la tercera más grande de España, abrirá sus puertas este viernes a las 10 de la mañana. Ubicada en las tres primeras plantas del antiguo edificio del Corte Inglés, en la calle Constitución, la tienda de la marca de Inditex contará con más de 3.000 metros cuadrados, 41 probadores, 20 cajas de venta, tecnología puntera y dará trabajo a cerca de 150 trabajadores, gran parte de ellos provenientes de los locales de Zara, que cerrarán en la calle Constitución, Santiago y el centro comercial Valsur. María G. es la directora de esta nueva tienda. Esta tienda Zara se abre mañana, mañana es su primer día de apertura para todos los clientes que quieran venir, que serán muy bienvenidos. Los otros locales, como ya conocemos, cierran también en su último día de apertura, hoy día 29. La tienda aúna todas las plantillas de esas tiendas Zara y van a trabajar aquí, más las nuevas contrataciones, creando un empleo estable de aproximadamente 150 personas. Los metros cuadrados suman mayor metros que las tiendas que hemos cerrado. Y en deportes, ayer el Real Valladolirco se echó un empate a cero frente al club deportivo Léganés. Hoy se ha presentado a Mario Martín como nuevo jugador blanquivioleta y se ha confirmado también la salida de Boyomo y la llegada de Senk.